Hola a todos, bienvenidos a la parte número 2 del Bombam Ahora vamos a conseguir amigas y algunas novias Y algunas bonitas de chocolate, si nos queda Lo malo es que no tengo mucho dinero, si Pero ya perdí mis 600 en intercambio, en una llave La llave de huesos y la intercambie por miles de cosas de oro Con un VIP, bueno no era VIP, era mi amigo Adolfito Hay que esperar, vamos a ver quién está conectado solo El hermano, que es gato, medio gato Bueno, he estado pensando mi rutina del día Que voy a grabar dos videos, dos partes del let's play Y uno loquendo, porque no, si me quiero Si, loquendo es como un pasatiempo Un pasatiempo Si solo que a veces, a veces Este, se vuelve Un, como te diría Un, como, si aprovechas de eso y no vamos a hacer videos de eso Y no quiero que me pase eso No me quiero ser loquendero Solo los uso para avisos u otras cosas Parodias, críticas, leyendas Todo eso Bueno, vamos a Ya ven mis destas Me gusta plantar, soy un jardinero Uno gringo Creo, si No No es gringo, ok Y luego mis deseos Este es mi deseo Tener 10.000 videos Lo voy a hacer Este Con todo el tiempo que voy a tener, ok Ser famoso No lo que sea Que no mara mis plantas Si Mis votos Bueno, ya Ya dejamos de conseguir Vamos a ver a los demás No hay chicas Tenemos Que ir a lugares de chicas Laudave Es un Es una parte La más parte más famosa del mundo Más Entrada Y visitada Bien Les voy a decir Cuales son Feas Para mi Esta en primer lugar Ella Bueno No se que le ven de lindo a ella Ahora Bonitas Que es Las brujas Las gatas Y los de Bueno Solo ellas Dos Y cuando que llegues A parte A recoger Chocolate Y en tres Bueno Al menos Atrapé el trozo 31 Creo que ya tengo Tenemos que formar De todas Las gisas Este Como te digo La moneda de chocolate Pero yo ya llevo Seis monedas de chocolate Wow Chatos Necesitas Ya llevo Oh no Ocho Si Cuando que Hay un cofre Hay que agarrar La chocolate Eso Ten Cuidado con eso Porque te van a pegar Diana Ves Y lo te sacan De ahí Y también Quiero Los cofres De monedas De plata Y oro Si Son muy importantes Ok Bombis Un hombre Curioso Bueno Hay que esperar También Tengo emociones Les voy a mostrar Una Risa Oh Miren Esto Cuando que te llegue El voy a decir Aprovechalo Siempre Cuando que No se No se No se No se No se No se Si Risa Ven No puedo Escribir Jajaja Ok Ah Se me Pasó Solo No te Distraigas Con ellas No 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 Me 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 Tento Dientes Tenemos Que Estar Muy Atentos Y Y No Ser Bueno Ya saben Público 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 Bien 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 Si no me habla Público Barrojo De Si te Preguntan Muchas Cosas De Donde De De Que Ciudad No Las Contestes Bueno Solo Al País Siempre Cuando Que No Tengan Como Te Digo Este Que Tengo Muchos Muchas Ciudades Pueblitos Y Eso De Que Parte No Puedo Decir No Puedo Decir Uh Bien Tres Hay Que Estar Muy Muy Atentos Se Me Olvido Eso 15 Minutos Y 5 Monedas Hay que Estar Atentos Aquí Bueno Esto Ha Sido Todo Adiós Hay que No